En la mañana de este martes tuvo lugar la presentación de la camisa que llevarán los participantes en la Disconight Urban Race Ciudad de Recife, un acto que se celebró en las instalaciones de Sports Zone de Recife y a donde acudieron organizadores, representantes públicos y miembros de las empresas colaboradoras. Agradecer a todas las entidades privadas que colaboran en este tipo de eventos, ya que no podemos tirar solo de las ayudas que nos dan los ayuntamientos y cabildos, sino que ellos son parte importante de que este tipo de eventos tengan la máxima calidad posible. Yo creo que año a año la Disconight Urban Race ha ido creciendo tanto en cantidad de corredores como en calidad de eventos. El Ayuntamiento de Recife es uno de los apoyos más importantes que siempre ha tenido esta prueba y año tras año han aportado su granito de arena para que en la capital se disfrute de una buena prueba deportiva. Es la quinta edición de esta carrera que ha ido creciendo, este año si no me equivoco ya son 1200 participantes, es el cupo. Tenemos un tope de 1200, pero bueno. Bueno, el año pasado los 1000 se consiguieron. Y siempre es de agradecer que hoy estamos aquí para que las casas comerciales como es Porzona, una gran marca, apoye actividades tan importantes en nuestro municipio. El naranja es el color elegido para esta edición, un color llamativo para estar acorde con las fiestas del deporte nocturno. Resalta el apoyo que se ha tenido siempre desde Esporzon para celebrar una prueba de calidad en Arrecife. Estamos muy orgullosos y la verdad es que ya es una fecha esperada por todos los corredores, sobre todo aquí en la capital, en donde como bien dicen ha ido creciendo cada año y para nosotros es una satisfacción poder tener aquí tanto las inscripciones como la recogida de dorsales en las fechas marcadas ya.